Ya comprendemos que es lo que ellos se creen Imagínense que cuando antes estaban ellos, que yo estaba bien chiquita, yo les pedí estreno Sí, entonces sí, a veces el que cambia o que la mente va cambiando, madurando o ya lo que antes le gustaba ya no le gusta, pues es uno casi siempre pero la verdad que el sentimiento, el propósito de estos tiempos acuérdense que se celebra en Navidad, es el nacimiento de Jesucristo aunque díganos que sea que no exactamente nació el 25 de diciembre pero es lo que se conmemora, o sea, como que a mí me celebra en mi cumpleaños, en mi nacimiento 16 años, pero nos referimos a la fecha yo nací, digamos, el 11 de marzo de 2002 pero digamos que alguna persona quiere conmemorarme el 25 de junio pero dicen que es por mí, o sea, porque yo, qué sé yo, es un homenaje hacia mí entonces yo de cualquier manera me voy a sentir bien porque es un homenaje, ¿verdad? entonces eso es lo importante, quizás que hay que recordar que se está conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo eso quiere decir que ese sentimiento, o sea, tendría que unirnos pues como familia, como amigos, como un mismo sentimiento prácticamente entonces de eso se trata la Navidad, ¿verdad? entonces a veces nos hemos perdido con las celebraciones y nosotros a reventar cuetes, trenar, baile, alcohol, comida y nos olvidamos del verdadero propósito que es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por la fecha que cae, que siempre es una semana después o sea, si el 24 cae el viernes, el 31 cae el viernes entonces eso nos da como un sentimiento de despedida de fin de año celebración, emborrachera y muchas cosas y más comida y todo celebramos todo lo que no tenemos que celebrar ajá, entonces, entonces, este, como que nos da un motivo de vacaciones este, bueno, tantas cosas, ¿verdad? entonces nos, nos, nos confundimos con el verdadero propósito de lo que es la celebración pero bien, en estos tiempos se trata de dar, compartir y también comer comer, comer estos días yo iba llegando a unos vecinos el 24, el 31 pan con pollo, todo, cada casa que va pan con pollo yo tenía que andar ese día preparado mire, mire, acá yo iba a visitar hasta los que menos no tenían tanto alto ingreso hasta ellos tenían sus pollo autorizados hasta ellos compartían conmigo eso es lo que me gustaba de la barra a mí, porque cuando yo saballaba yo, o sea, siempre me iba para cualquier casa y yo comía, por ejemplo yo comía en mi casa, de ahí me iba para la casa de mi hermana y como ahí en la casa de mi hermana está Fran Velázquez, todos los Velázquez entonces hace un gran familión yummy, yummy, era comida y de ahí, después de eso me iba por donde mi otra amiga ella me daba comida también así que todo que bonito era la silla de el drama, este desgraciado le daba duro antes que estuviera en el canal es todo de la delicia los 24 en la noche este desgraciado hermano, para mí era alegría que llegara el 24, el 25, el primero y el 31 porque donde sea que yo iba comida comida vale, entonces esa es parte de la tradición comer, comer, comer y celebrar también en estos días de Navidad también por ejemplo las empresas o compañías o lugares de trabajo hacen una fiesta para los empleados hacen una cena aguinaldo lo que hacía el señor mataba hasta 4, 5 chumpes porque ahí había una granja de pollo y llegaba él y todos se levantaban era una cena y él daba unas palabras como de agradecimiento por otro año más por las bendiciones por lo bueno y por lo malo y dando gracias a todos y la pasábamos bien mañana la hacemos nosotros ajá, vaya, entonces no, 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 no hay que brindar yo estaba trabajando así yo estaba trabajando con esta empresa que va a hacer esta calle con otro año en el mes y no sé cuántos años no me acuerdo cuántos años estaba celebrando la empresa y desarrollado la empresa que tiene entonces allí se llegó el momento de celebrarle en el predio juntaron la gente mataron de todo bajaron con bebida y todo mire yo solo llegué desde como las 7 de la noche llegué a ver un paquete de carne una tortilla y me fui para el cuarto solo eso me fui para el cuarto porque a mí no me gusta andar en las calles casi porque hay algo peligroso yo no me acuerdo si, nos acordamos y el otro compañero mío se quedó porque solo los dos vivíamos en la casa cuando estaban como las 11 de la noche mire se dieron duro los hirvieron los trabajadores se pusieron a tomar y a mí nada de rebustas así no me gusta no me gusta si yo no ve que el compañero mío los voy a traer a la línea por eso mejor en estos días mejor no tomen porque van a terminar así bueno entonces como decíamos tiempo de dar compartir de comer mucho vaya de dar y compartir cada uno de nosotros va a recibir un regalo porque estamos estamos haciendo el intercambio se hace el día el intercambio de regalos o sea o sea yo te doy tú me das tú me das yo te doy es bonito pues porque es una convivencia también ajá o yo te doy pero alguien más me da a mí también algo así sería o sea no importa ni el precio ni nada de eso pero lo bonito es que te sorprenda decir mira esto para vos lo ves desde otra perspectiva esto te va a quedar bien perfecto no es algo que vos te compraba sino que es alguien que algo que alguien te da no se dime quién me quiere dar a mí pero lástima ya no se puede por eso que decía yo de que a veces le pierden le pierden la emoción cuando cuando antes jugábamos el amigo secreto y más más 50 dólares compraste lo que vos querás entonces que va aunque manden el grupo soy tallastal daya nana nana o sea ¿sabes quién sí tenía ganas de que me saliera a mí y para poder darle fue a la cuchis a la cuchis todavía está tiempo o sea no ya no ya no no es que mira yo te puedo decir una cosa si tenés ganas de darle la cuchis dale dale eso depende está bien mañana ¿por qué no ahora? no está hablando de regalo sí sí ah sí de regalo a ver a la regla entonces tiempo de dar tiempo de dar y compartir por ejemplo celebramos también lo de la entrega de ayuda que uno se siente satisfecho de poder de dar a personas o compartir con personas que tienen menos recursos que nosotros que necesitan más que nosotros entonces es una satisfacción que vos sentís o sea regalar a algo a alguien que no tiene ahí viene ahí viene lo que estábamos hablando con mi mamá ella me dijo que hay gente que espera que Dios se lo recompense con lo mismo que Dios y no Dios se lo recompense con la salud y vida sí y a veces mire sí porque imagínense la Jocelyn fue esta caña que le dio 20 mire enferma estaba mire 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 el diablo espéreme también teniste mira que él dio 150 sanito anda ahí ve mire mire nada como que nada anda ahí ve yo di 50 ando un poquito enferma pero no mucho ajá no mucho vaya entonces tiempo de dar y compartir nosotros como el Salvador 4K también vivimos ese sentimiento o sea damos compartimos lo que tenemos con la gente necesitada también hacemos ayuda a veces entregamos juguete a los niños este año que hicimos la ayuda esta grande que fuimos a dar a los laureles que estuvo muy bonito ahorita por ejemplo que venimos también del maguey a ayudarle a Nano a hacer una entrega que bonito estuvo bonito también los niños ahí también bien agradecidos bien felices bien contentos entonces todo eso es un sentimiento que tal vez uno como dicen uno a veces tal vez tal vez puede esperar algo a cambio inmediato pero pero Dios no es así Dios te lo recompensa de otra manera o como o como el place hacerlo pero lo que lo que sí lo que sí se tiene que hacer en este tiempo es dar pero sin esperar nada a cambio o sea no de la persona no de parte de Dios aunque Dios sabe uno sabe que cuando da al necesitado Dios lo recompensa de otra manera exacto yo siento como que no se va me pongo a la vez que cuando estuvimos repartiendo toda esa ayuda y todo eso me pongo a pensar yo en un momento y comencé me dio como un sentimiento y dije yo como padre me puse como al lado de padre y también al lado de hijo digamos que cuando un hijo le pide un regalo al padre y sabiendo las circunstancias o que no hay economía y con aquel sentimiento decirle no al hijo no puedo y más para esta fecha cuando dicen ven así digamos que la navidad poquitos así y ven regalitos así y los niños con motivación de decir yo quiero uno de esos papá y con aquel pensamiento del papá de decir no puedo tan siquiera mejor para los gastos de la casa pero no puedo regalarte algo es como que bien raro un sentimiento que no se puede significar imagínate vos que lo pensás verdad imagínate la persona que lo vive un padre un padre que tenga unos 4 5 niños y y gana no más para ni para ir repasando pues para ir repasando lo mal que no tiene nada de comida que no tiene alimento para ni siquiera normalmente para un día y que lleguen tus hijos papi que vamos a comer esta navidad o papi que me vas a regalar para navidad o que haga una cartita o que haga un niño que haga una cartita con la esperanza de santa que le santa le regale algo y que de repente y que de repente llegan el papá y le digan mire papi esto quiero que me regalen santa pero lo pasaste como hija estamos hablando de ahora el sentimiento que siente un padre lo que se dice no que yo pase por eso entonces por eso es que a mí a veces no me cuesta ayudar o a veces quiso hablar más de lo que no aunque lo tome no el amor no el amor el amor no